En este vídeo vamos a ver los diferentes modos de configuración de receptores GNSS de la marca ESURVEY. En primer lugar, seleccionamos como modo de conexión un receptor externo conectado por Bluetooth y seleccionamos la marca y modelo. A continuación seleccionamos o buscamos el dispositivo y conectamos. TCP GPS envía la configuración automáticamente. Ahora vamos a configurar el receptor de forma que se reciban las correcciones en tiempo real a través del acceso a internet del propio dispositivo móvil. Para ello seleccionamos el servidor y enviamos la configuración al receptor y observamos que se alcanza rápidamente un tipo de posición RTK fijo. Seguidamente vamos a activar la medición inclinada, pulsamos el botón correspondiente y si es necesario nos indica cómo proceder para la calibración. Ya está calibrado como se indica en la barra de estado y podemos comenzar a medir con el jalón inclinado. Otra forma de recibir las correcciones RTK es a través del módem interno del receptor, si tiene una tarjeta SIM instalada. Seleccionamos el proveedor de internet y enviamos la configuración. Si no disponemos de cobertura internet, podemos emplear la radio UHF, configurando un receptor como base y otro como móvil. Vamos a configurar el modelo E800 como base y para ello introducimos la altura de antena, protocolo y canal de radio. Ahora desconectamos este receptor y nos conectamos con el modelo E500 que configuraremos como rover. Seleccionamos el modo UHF y el mismo protocolo y canal y enviamos la configuración. Comprobando que el tipo de posición es RTK fijo. Por último, vamos a acceder a la interfaz web del dispositivo por si fuera necesario configurar algún parámetro adicional. Ahora introducimos la dirección IP y el puerto y conectamos. Ya podemos acceder a todas las opciones de configuración del equipo.